Hoy venimos con la pelea del año. Aquí se viene a disputar el título al mejor método de pago. Bienvenidos a Cuentas Claras. Y si no quieren ser los últimos en ver los videos de Cuentas Claras, suscríbanse y activen las notificaciones. Así que hoy tenemos en la esquina azul al efectivo y en la esquina roja a la tarjeta de débito. El round 1 va por el más seguro a la hora de pagar. Y este punto de una vez se lo vamos a dar a las tarjetas de débito. Porque no solamente tienen seguro contra fraudes, es importante que lo revisen con su banco, además es el más seguro para tu salud. En estos momentos donde una de las formas más efectivas de tener el virus bien lejos es evitar el contacto, pues la tarjeta de débito también nos ayuda muchísimo para eso porque tú simplemente la acercas, la pagas y ya está. No tienes que estar tocando efectivo que quién sabe por cuántas manos ha pasado. Round 2, el que reciben en todas partes. Y aunque es cierto que las tarjetas de débito cada vez más las reciben en más lugares, el efectivo se lleva a este punto. Porque no depende si hay luz, si hay señal, si le estamos comprando al supermercado o a la señora de la esquina que vende frutas. Aunque si me lo preguntan a mí, yo sueño con un mundo donde no tenga que cargar ni efectivo ni moneditas. Vamos empatados y seguimos con el round 3, el que aceptan por internet. Si algo nos dejó esta pandemia fue darnos cuenta que los pagos por internet son lo más cómodo del mundo porque así nos ahorramos la fila, el tráfico, la pereza de ir hasta el sitio. Y además, con todo este tema del COVID, quédense en su casa, cuiden su salud y utilicen su tarjeta de débito para pagar sus apps preferidas de escuchar música, de ver series e incluso la suscripción del gimnasio online. Y el último round será por la facilidad de tener nuestras finanzas organizadas. Cuando pagamos con la tarjeta de débito, todas nuestras transacciones quedan registradas en la banca en línea y eso hace mucho más fácil revisarlas y llevar el control de tus gastos. Mientras que los gastos en efectivo se pueden olvidar fácilmente y en el corre-corre del día a día, pues no podemos llevar un control tan exacto. Por eso este punto es para la tarjeta de débito. Así que el ganador indiscutible de esta pelea fue la tarjeta de débito con un 3 a 1. Traten de pagar todo lo que puedan con su tarjeta de débito porque es más higiénico, es más práctico y es más seguro. Y el efectivo, déjenlo para esos casos puntuales donde la tecnología todavía no ha llegado. Cuéntenme en los comentarios qué les encantaría dejar de pagar en efectivo y nos vemos en el próximo video para aprender a tener cuentas claras. ¡Gracias!